hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo y hasta verte geometría 2.1 vengo a mostrarles un nivel bueno creado por mí se llama sigue las flechas y ya sin decir más vamos a intentarlo no creo que sea tan difícil es un nivel muy cool hay que seguir las flechas bueno no es que hayan tantas flechas pero si hay llaves hay una llave oculta pero bueno este nivel ya lo subí y se lo logran vamos bien hasta ahora esta llave esta moneda que estaba ahí bueno ya la agarre no sale si me agarro la llave que está al principio a ella es por si agarre otra llave aquí está la moneda uuuy casi muero ahí quiero hacer el vídeo rápido no quieren no quiero tardarme 30 vidas en el vídeo anterior y bueno esto es sólo para hablar esperamos que pare la canción un poco vamos a darle un poco la música para poder hablar y darle unas breves reseñas a bueno que hay como les decía en yo este canal lo quiero crecer bueno ya ya ustedes saben subiré bastantes vídeos de guía metridas en y subir estrategias clases clans ya que clase royal bueno no es tan cool bueno pero también lo intentaré pero más de guía metridas seguiré creando niveles para ustedes y bueno todo esto que va corriendo ese cuadrito tengo que crearlo sí entonces lo dejamos hasta aquí adiós